Música Mirando Girsic, otra vez para Solari, es muy zurdo Solari, buscará su perfil, acaba el indiecito, que bien que le hicieron con Adrián González, canto el tercero, el indiecito, golazo. Música 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 Santiago Hernán Solari nació en Rosario, Argentina, donde comenzó una exitosa carrera futbolística que se inició las categorías inferiores de Newell's Old Boys en su ciudad natal. Su debut como profesional llega en River Plate, equipo en el que logró grandes éxitos antes de viajar a Europa, para jugar en el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Inter de Milán. Ahora Solari ha completado el círculo volviendo a Argentina. Su trayectoria deportiva le ha permitido acumular un palmarés envidiable, en el que conviven ligas argentinas, italianas y españolas, así como destacados trofeos internacionales, como la Copa Libertadores, la Liga de Campeones y la Copa Intercontinental. La suya es una carrera marcada por el éxito. Estoy muy orgulloso de la carrera que me tocó vivir, tanto acá antes de irme como en Europa. Siempre digo que tuve la suerte de formar parte de procesos exitosos y eso es una cosa que a veces uno no puede manejar. Uno cuando está en un sitio aporta todo lo que puede para que en ese lugar a uno le vaya bien, al equipo le vaya bien, para ser parte de un proceso exitoso. Pero hay veces que no te toca y a mí me tocó a lo largo de toda mi carrera, así que soy muy afortunado. Su tío, Jorge el Indio Solari, y su padre Eduardo han sido jugadores y entrenadores de prestigio. El peregrinaje por los distintos equipos que entrenaba su padre marcó la infancia de un Solari que terminó siguiendo la tradición familiar. Yo creo que han sido más ayudas que barreras, ¿no? Por supuesto que cuando era pequeño y me acompañaba mi padre por los distintos clubes en donde dirigí y me tocaba jugar en divisiones inferiores, a veces era difícil cargar con el apellido cuando tu padre era el entrenador de la primera. Pero yo creo que a la larga me ha dejado muchísimas enseñanzas. He respirado fútbol desde que tengo memoria y eso no puede ser otra cosa que positivo, ¿no? Si uno quiere seguir en esta carrera. Pero no, presiones de parte de la familia, de ninguna manera. Siempre tuve libertad para elegir dentro de lo que significa estar en una familia que se dedica a esto, ¿no? La saga continúa ahora con Santiago Solari y sus dos hermanos, David, que juega en el fútbol ecuatoriano, y Esteban, que este año ha llegado a la Liga Española con la intención de ganarse un puesto de titular en la delantera del Almería. Yo estoy orgulloso de mi hermano que ha hecho una carrera fantástica, la ha peleado desde muy abajo y ha ido dando pasos hacia adelante, siempre creciendo, siempre goleador en casi todos los lugares donde estuvo. Una última campaña fantástica en México que hizo 25 goles en un año y eso es lo que le permitió estar jugando en una de las grandes ligas, ¿no? En la Española. Trabajo duro todos los días para ganarme más minutos. Entonces, cuando me ha tocado lo he hecho bien y espero que cuando me toque de vuelta lo vuelva a salir. Como una bala, Guilherme, dentro del área está ya el brasileño. El pase es para Solari y gol. Ha vuelto a marcar Solari. Vuelve a marcar el Almería. Gol de Solari. Santiago está muy orgulloso de que su hermano, tras recorrer medio mundo, haya llegado a España y de que el apellido Solari sigue siendo protagonista en una de las mejores ligas del mundo. Sí, Esteban jugó en el Nacional B acá en Argentina, después estuvo en Italia en una división al baja, jugó en Bélgica, después jugó en Chipre que hizo una cantidad increíble de goles, pero siempre estamos hablando de una liga no de renombre. Después ya en México es una liga muy competitiva, en la cual demostró que podía hacer goles en ligas competitivas. Y el otro día le voy a hacer dos goles contra el Rayo Vallecano, así que creo que se está adaptando. Y a la Almería, aparte, le va bastante bien. A diferencia de Esteban, a Santiago Solari el éxito le llegó siendo muy joven. Debutó en la Liga Argentina con 20 años en las filas de un River Plate de ensueño. Aquel equipo plagado de talentos ganó la segunda Libertadores en la historia del club. Bueno, ese era un equipo soñado, yo creo que incluso irrepetible dentro del fútbol argentino, porque además Ortega, Gallardo, Almeida, bueno, la defensa era fantástica, Estrada, Tandías, todos los que jugaban lo hacían en un nivel maravilloso, ¿no? Y teníamos un plantel muy completo que ganó todo en esa época. Ganamos tres veces el campeonato local, Supercopa, Sudamericana. Copa Libertadores, fuimos a disputar la Intercontinental. Yo creo que esa superioridad en el fútbol argentino no se ve desde ese plantel. Los clubes europeos pusieron sus ojos en aquella generación excepcional. Y uno tras otro, los jugadores de River acabaron llegando a Europa. El Atlético de Madrid fue la primera parada de un Santiago Solari que tuvo que adaptarse a un estilo de juego diferente. Bueno, novedosos, con un proceso de adaptación que siempre es normal para los jugadores que vienen, porque como decías recién, te tenés que adaptar a la parte futbolística, a la extra futbolística, que es más fácil, quizás, a la extra futbolística, pero el fútbol cambia, varía, se juega más rápido, se juega más a los espacios, los campos están mojados. Es un fútbol muy veloz y muy físico y muy técnico también el fútbol español. Y me gustó mucho tratar de adaptarme y tratar de crecer y ponerme al nivel del fútbol europeo, que es lo que uno va a buscar cuando sale de acá. Acá el campeonato es extremadamente competitivo, muy físico también, se corre muchísimo, pero allá te encontrás con otras cosas, y te encontrás con un nivel superior y te das cuenta cuando llegas. Un año y medio después, ficha por el gran rival de la ciudad, el Real Madrid. Allí formaría parte de un equipo que puso en práctica un fútbol muy ofensivo, que saboreó el éxito y que estaba formado por estrellas de talla mundial. Madrid fue muy especial también. Yo hablaba de River antes de especial y ese Real Madrid, todo el mundo lo recuerda. Ganó muchos títulos seguidos, ganamos la Copa de Europa, la Intercontinental, Supercopa Europea, las Copas de Casa, la Liga, dos veces. Y además era un equipo que jugaba de una manera muy particular. Solari era una pieza clave en aquel equipo. Aunque muchas veces le tocase aportar su calidad ofensiva saliendo desde el banquillo. Por eso, en un Real Madrid apodado como Galáctico, el argentino reclama la gran importancia del trabajo que realizaron aquellos jugadores menos reconocidos.